Ahora Boost Model tiene una red 5G con cobertura nacional del 99%. Miami, New York, Houston y donde estés. Y para celebrar, te damos el plan con todo. Dos líneas con llamadas, textos y datos ilimitados y llamadas y textos ilimitados a Latinoamérica. Todo por 100 dólares al mes. Además, incluye dos Samsung Galaxy A15 5G gratis. Visita tu tienda Boost Model. Solo para clientes nuevos. Los clientes que utilicen más de 50 GB de datos por línea podrían experimentar velocidades más lentas. Impuestos adicionales. Visite las tiendas para obtener más detalles. Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá. McMuffin calientito y tostado. Listo. Huevos perfectamente redondos. Listo. Salchicha sabrosa. Listo. Un iced coffee para disfrutar durante todo el día. Mamá jamás se había sentido tan orgullosa. Tu iced coffee de cualquier tamaño está a 99 centavos hasta las 11 a.m. Y por 2.79 más, acompáñalo con un Sausage McMuffin with Egg. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Pa-ra-pa-pa-pa. Empieza tu Navidad con el arbolito perfecto para tu hogar en The Home Depot. Si buscas algo para armar en un 2x3. Hacer de cada noche una fiesta con más de 2.000 luces que cambian de color. O un árbol con luces que se encienden con un control remoto. The Home Depot tiene árboles para todos los estilos. Además, recibe entrega gratis en más de 2 millones de productos esta temporada en The Home Depot. Sujeto de disponibilidad, visita hondepo.com diagonal delivery para más detalles. Compra unos limpia parabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts. Hola, hola. Bienvenidos al podcast de Las Repegadas con la nena y la muñeca. Escuchen las últimas noticias del mundo de la música y pasa un rato súper agradable divirtiéndote junto a nosotras. Pásenle, pásenle. Todos están invitados a divertirse. Sigue escuchando el podcast de Las Repegadas y mantente enterado de las noticias de tus artistas favoritos. ¿Qué onda? Bienvenidos al show de Las Repegadas con Lore, la muñeca, la baila, la nena y a todos los que se preguntan, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no escuchamos a la muñeca? Ay, amigos, es que cómo les digo que mi amiga está linda, tan buena. Fíjense que me dijo, ¿sabes qué, nena? Yo no voy a esperar para que sea chaco chuse, o sea, mañana, ¿no? Así que se lanzó con los saquitos y dijo, encárgate del changarro que yo ahorita regreso con unos tacos bien sabrosos. Ay, y ni modo, pues que le diga que no, ¿verdad? Pero eso, ¿a quién le importa, señores y señores? Arrancamos con las noticias que a la gente le valen gorro. Luis Ángel El Flaco está de seno con su más reciente tema, Un Terrenito en tu Vida. ¿A quién le importa? Según algunas fuentes, la madre de todas las bandas, Banda El Recodo, está preparando un álbum realizado durante su visita a Japón, el cual podría estrenarse, ya merito, en el mes de noviembre. ¿A quién le importa? Tras meses de especulaciones, Ángel Aguilar rompió el silencio de cuándo comenzó su relación con Odal y que si ella se interpuso entre su ahora esposo, Ikazu. ¿A quién le importa? Ella dijo que a nadie le rompieron el corazón. Dicen que tienen la conciencia sumamente tranquila y que están felices, ¿no? Que son adultos y que saben sobrellevar esa situación. Con las palabras de Ángel Aguilar en una entrevista que tuvo recientemente. Oigan, que por cierto, me tocó verlo, no hace mucho, bueno, en un concierto de Cristian Odal y ya ven que Ángel Aguilar lo acompaña. No, 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 amor sobrecuela a los muchachones, o sea, enamorados más que nunca. Y pues bueno, que iba el amor hoy y siempre. Ustedes no se despeguen del show de las repegadas porque ya regresamos con la retumbada, la buenota y mucho más con las repegadas. Un, dos, tres, cuatro. Oigan, y antes de decir... Hierro pariente. Y antes de irnos con la retumbada, oigan, no se pueden perder el podcast de las repegadas. Justamente en cualquier plataforma que ustedes sintonicen sus podcasts están re buenísimas, como siempre las confesiones. La primera con la de la muñeca, la vila, la nena. También el chismecito sabroso, desmenuzado, se los tenemos, eso y mucho más, con el podcast de las repegadas. Siguete alivianando con el show de las repegadas con la de la muñeca, la vila, la nena. Saludos a ti que andas dobleteando turno en el jale. Oye, un abrazote, mucho ánimo. No te despegues porque, ¿sabes qué? Aquí, escuchando las repegadas, se te pasa el tiempo volando, por cierto. Seguimos en las repegadas con la nena y la muñeca. Qué bueno que continúas con nosotros. Aguántanos un ratito más y vamos a volver con el Puras Fallas. ¿Quién anda cajeteando? Pues fíjate que, pues, varias personas, Lore, ¿eh? Porque justamente esta madre de familia comenta, Lore, de cómo fue traumático el de a la luz. A Chihuahua. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó con las personas que estaban a su alrededor? Ahorita regreso y se los cuento. Es que de por sí un parto es como que fuertecito, ¿no? Me imagino, güey. Imagina, o sea. Ahora sí que me imagino que me imagino, güey. Me imagino que me imagino, pero qué miedo. Me fui a la luna, me fui al más allá. Oye, no, pero. Te pusiste a pensar. A ese, digo, también muy, o sea, fuerte, ¿no? Y severo estar pasando por esa situación. Ya volvemos con el puras fallas. Ahora sí, Laila, la nena, sácala de tu ronco pecho esta nota que le pertenece al puras fallas, donde la gente, por lo regular, la anda cajeteando y a veces bien gacho. Oye, fíjate, quizá mamá Lore, pues, dio a luz un hospital y todo y dice que los médicos se están burlando de ella cuando se está retorciendo de dolor. Güey, o sea, imagínate con los dolores tan fuertes que ha de haber presentado esta mujer cuando estaba dando a luz. Ajá. Y, güey, que se rían. Digo, si cuando te pegas en el pie chiquito, en el dedo chiquito, que se ríen de ti. Oye, tú hablas en 20.000 idiomas, ¿no? Te sabes absolutamente todo natural. Güey, qué horrible situación, ¿eh? Y dice también que durante su parto, pues, ella, ya saben, ¿no? Reciben estas inyecciones epidurales. La epidural. Sí, la epidural, que es, güey, la aguja está enorme, ¿eh? Sí. Entonces, se la pusieron incorrecta. Sí, 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 o sea, que hubo muchísima negligencia y la verdad que obviamente le causó mucho loco, frustración por esa situación que ella atravesó, aparte de trauma, ¿no? Porque digo... Seguro, ni ganas de que dónde volver a tener hijos, no sé. Güey, qué mala onda. Pero aparte, o sea, ¿dónde está la ética? No sé. Exactamente. Son profesionales. Porque como lo mencionábamos anteriormente, Laila, la nena, o sea, ya de por sí, el parto es una situación delicada. Obviamente, hay muchas mamás, y me atrevo a decir que la mayoría, felices y a la vez nerviosas por el nacimiento de su bebé. Y la experiencia, ¿no? Y la experiencia, exactamente. Pero es algo nuevo y que te la traumaticen, la neta, no se vale. Yo no me quiero imaginar si esta mamá fue primeriza, si no, güey, qué trauma, neta. Imagínate tú que te doblegas del dolor y que se estén riendo, pues, no está nada padre, ¿eh? No, yo que ella agarraba, no sé, el cordón umbilical y celoso. Tú sí lo hubieras agarrado, amiga. La neta, yo sí. Vamos a darle un stop a todo lo negativo, a todo lo que nos causa dolor de cabeza y estrés. No, 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 eso no lo queremos ahorita. No, no. Lola y la muñeca. Sí, sí, amiga, sí, tal cual, tú lo dijiste. Vámonos con el segmento de la buenota, bien acompañado y agarrado de la mano por mi amiga, Lola y la muñeca. Venga, che buenota para acá. Vámonos, vámonos a darle un poquito de esperanza en la humanidad de esta tierra. Qué bien que nos hace falta. Oye, lo más importante en esta vida para mí, Laila, la nena, sin duda alguna, es la empatía. Una persona que tiene empatía. Es buen ser humano, ¿no? Sinónimo es buen ser humano. Exacto, exactamente. Bueno, resulta ser de que a un reporteo le tocó hacer su, obviamente, su trabajo, su reportaje en unas condiciones del clima muy extremas. Estaba bajo una tormenta de nieve. Tú sabes, si tenemos amigos reporteros que ellos llueva, trono y relampaguee, es su chamba y la tienen que sacar adelante. Ante las catástrofes se tienen que aventar, sí. Exactamente. Entonces, resulta ser de que este reportero estaba haciendo su chamba muy atento a la cámara. Cuando detrás de él se ve una persona, se ve como que es una persona que vive en la calle, un indigente. Bueno, un paraguas ahí medio todo ya roto y demás. Pues, ¿qué crees que hace el señor? Llega y se pone a un lado de él para taparle la tormenta de nieve. Lo que me gusta de aquí es que el señor se queda, el del paraguas, se queda muy atento escuchando lo que termine de ser su trabajo. El reportero no pierde, no se distrae ni nada, porque si no se hubiera pasado la nena y a la mujer nos volteamos a ver como qué está pasando. O sea, el reportero no se dio cuenta, no se había dado cuenta para nada. Sí se dio cuenta, sí se dio cuenta, pero él no pierde, sí, claro. Como buen profesional. Exactamente. Entonces, la gente le aplaudió a este indigente que, mira, las personas que menos tienen son las que más dan. La mayoría, bueno, o sea, la mayoría de las personas que menos tienen, como es el Lore, las que más carecen de cosas, son las que tienen el corazón más noble. Y precisamente por eso, ¿no? Porque lo material pasa a segundo término. Exacto. Entonces, qué bonito, qué bonita historia lo de la muñeca. Hay que tomar este ejemplo. Nos hace creer en la humanidad. ¿Ves que sí? Bueno, pues para la gente que es bien humana, gracias por su cinturidad en la repegada. No se vayan que viene el puro es fallo sin mucho más. Solo por aclaración, amiga, en la lotería no existe la casula. Mira, y ya iba a decir el chamuco, no es el diablito, no. Creo que tú estabas en el juego de estas muchachas, amiga, por eso tampoco ganabas. Ay, no. Mira, ahora lo entiendo todo, 10 años después, amiga, y me encantaba el Lore, jugar lotería. ¿Y si ganabas o no? Sí, bueno, o sea, eso sí, ¿eh? Cada rato hacía buenas. Entonces, quién sabe, a lo mejor me la valdría. No pasa así, quién sabe, pero en fin, cuándo es la historia. Por compasión. Mira, resulta ser que estas chicas, me gustó mucho su dinámica, amiga, porque son tres amigas que no vivían juntas, o sea, vivían muy retiradas, vivían en diferentes estados, y se pusieron a jugar lotería vía FaceTime. Dijeron, vamos a jugar lotería. ¿Cómo? Agarraron cada quien su carta, pum, el cazo, no es la cazuela, amiga. La corona, el frijolito, la batalla, todo eso. Entonces, una de ellas no ganaba y no ganaba y no ganaba, hasta que dijeron, yo creo que justamente lo tenía que Laila, la niña, jugaba. ¡Unta máquina! Dijeron una figura muy diferente y dicen, pues es que yo no tengo, creo que sea la cazuela, amiga, se me hace que sea la cazuela. ¿Es en serio? Entonces dice, espérate, yo no tengo la cazuela. Y la otra, no, yo tampoco. Sí, miren, es que siempre me falta la cazuela. La muchacha tenía otro tipo de cartas, otro tipo de lotería. Con razón. Por eso nunca ganaba y las otras muchachas salieron bien pesudas y la otra, pues Laila, la nena, con sus estamos perdidos. Oye, pero puras fallas, ¿cómo vas a jugar en FaceTime para empezar ahí, no? Así como que le pierdes todo. Mira, sí le pierdes, pero es una manera, pues, no sé, imaginatoria de pasársela a gusto. ¿Y la lana, cómo, cómo, no investigas eso? ¿Vía, vía celda, amiga? Ajá, o sea, te lo sorprendiste, amiga. Aquí es la notería. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Oye, ¿has visto el totalmente nuevo y reimaginado Nissan Kicks? Con su nuevo look es perfecto para conquistar las calles de la ciudad mientras te diviertes. El nuevo Nissan Kicks combina un estilo moderno y un rendimiento superior para una experiencia de manejo increíble. Ya sea recorriendo avenidas conocidas o descubriendo lugares nuevos, el Kicks te conecta con el pulso de la ciudad. Descubre la emoción de moverte a tu ritmo con el nuevo Nissan Kicks. Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá. McMuffin calientito y tostado. Listo. Huevos perfectamente redondos. Listo. Salchicha sabrosa. Listo. Un iced coffee para disfrutar durante todo el día. Mamá jamás se había sentido tan orgullosa. Tu iced coffee de cualquier tamaño está a 99 centavos hasta las 11 a.m. Y por 2.79 más, acompáñalo con un Sausage McMuffin with Egg. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Pa-ra-pa-pa-pa. Ahora Boost Model tiene una red 5G con cobertura nacional del 99%. Miami, New York, Houston y donde estés. Y para celebrar, te damos el plan con todo. Dos líneas con llamadas, textos y datos ilimitados y llamadas y textos ilimitados a Latinoamérica. Todo por 100 dólares al mes. Además, incluye dos Samsung Galaxy A15 5G gratis. Visita tu tienda Boost Model. Solo para clientes nuevos. Los clientes que utilicen más de 50 GB de datos por línea podrían experimentar velocidades más lentas. Impuestos adicionales. Visite las tiendas para obtener más detalles. Sigue con ese ánimo bien arriba junto a nosotras con el podcast de Repegadas. Arrancamos nuestra segunda hora con el show de las Repegadas con Loe, la muñeca, la isla, la nena. Y se ha llegado el momento de hablar de deportes aquí en Inexpertas en Deportes, precisamente. Y el día de hoy los queremos invitar, oigan, para que no se pierdan este podcast que está precisamente dirigido para todos los fanáticos del fútbol. Y si tú estás buscando un podcast que la neta te haga vibrar así con análisis de jugada, con, sobre todo, también con mucha honestidad, ¿no? Aquí no hay tapujos, aquí no hay filtros, se hablan las cosas como son, con fuera de lugar, con nada más y nada menos que el burro y el gallo, ¿eh? ¿Qué hubo con estos compas? La neta, aparte te traen mucha picardía, información deportiva, no te lo puedes perder. Fuera de lugar. Fuera de lugar, escúchalos en cualquier plataforma que tú sintonices tus podcasts. ¡Espale! Seguimos con el show de las Repegadas con Loe, la muñeca, la isla, la nena. Oigan, ya se viene el chismecito en Especuleando. Fíjense que J.O.P., el vocalista de Fuerza Régida, pues le hace un llamado a Peso Pluma, Natanael Cano y Junior H. Él les escribió, bueno, él escribió en la red social de X, que fue exactamente lo que comentó. Y ahora sí nos vamos con el chismecito en Especuleando con Loe, la muñeca, la isla, la nena. Oigan, les cuento que J.O.P., vocalista de Fuerza Régida, pues hizo un llamado, ¿tú? ¿A quiénes? A Peso Pluma, Natanael Cano y a Junior H. Él escribió en la red social de X, anteriormente Twitter. Él, pues, básicamente hizo un llamado para que se reconciliaran. Él puso, hay que dejarnos de... Y cambiemos la historia de la música mexicana. ¡Ay, imagínense que vuelvan a colaborar juntos! Sería, fíjole, tremendo. Ojalá y los muchachones le contesten. Vamos a estar muy al pendiente. Y ustedes, quédense bien al tiro también, escuchando el show de La Repegadas, porque ya se viene mucho drama en casos de la vida viral. El Cultívate, aquí en La Repegadas. Mi amiga Laila, la nena, es la encargada el día de hoy de darnos el chisme del espectáculo. ¿Qué nos vas a contar? Sí, amiga, fíjense que les cuento que están criticando mucho a Kimberly Loaiza. La influencer pidió a sus fans que salieran temprano para su show. O sea, independientemente de las advertencias de inundaciones ahí en Mérida, ¿qué fue lo que exactamente ella dijo? Aquí le tenemos el audio completo. Señor productor, póngale play. Linduras, me están avisando que puede haber inundaciones hoy, así que salgan de su casa con tiempo para que alcancen a ver todo el concierto y no se pierdan absolutamente nada. Lore, ¿qué fue lo malo que dijo? No dijo nada malo. Ella, al contrario, yo creo que estaba advirtiendo a la gente para que... Mira, es que una... ¿Sí? Sí, son como... No, tú sí eres bien puntual, amiga. A mí sí me gusta que sí eres puntual, pero sí son como algunas de nuestras amigas que llegan una hora después en lo que salen de su casa, en lo que las inundaciones... Iban a llegar muy tarde, entonces ella decía, salgan con tiempo para que no se pierdan nada del show. Yo creo que no tiene nada de malo. Nada en lo absoluto. O sea, como fue un buen consejo, ¿no? De amiga y de decir así como que para que, pues, valga la pena lo que pagaron y todo, para que disfruten completamente su show, ¿no? Y la gente le estaba criticando, ¿por qué? Porque hizo esa invitación así como que, oye, véngase temprano y a pesar de la lluvia, de las inundaciones y demás, como que lo tomaron mal. Pero yo, sinceramente, güey, mi opinión en lo particular, no le veo absolutamente nada de extraño ni de malo. Pero bueno, ahí está la situación con Kimberly Loaiza. Seguimos con el show de las repegadas, con no hay la muñeca, la vida, la nena. Y ahora sí, amiga, ándale, abre la carta, por favor, que estamos ansiosos de escuchar esta radionovela con mucho drama aquí en Casos de la Vida Viral. Es que, amiga, esta carta... ¿Qué? Me tiene un poquito preocupada. ¿Te veo? Sí, sí, estoy muy preocupada. Concernada, Lorena. Bueno, es que, de hecho, es que estoy preocupada porque no sé cuál leer, porque tengo dos. ¡Oh, amiga de la guayaba! Nada, pero bueno, voy a hablar una de drama de mujer. Es que esto no se le hace a las mujeres, chicos. Mira, resulta ser de que todos somos así. Que las primeras citas, los primeros dates, queremos quedar bien con esa persona que nos gusta, que nos llame la atención. Mira, para empezar, que alguien te llame la atención y le des el tiempo, que ahorita casi que nadie lo tiene, dinero y esfuerzo. O sea, es porque realmente te gusta esa persona, ¿no? Resulta ser de que este chico quiso quedar muy bien con esta don Seixia. Y le invitó al mejor restaurante de la ciudad, al más carísimo de París. Y bueno, todo iba bien en la cita, cuando la chica no se sintió muy cómoda con el hijo, ¿sabes qué? Como adultos, no perdamos el tiempo, no le veo futuro a esta relación, no va a haber otra segunda cita, pero gracias por invitarme, bla, 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 todo bien. Al parecer, el muchacho lo aceptó. Perfecto, dijo, no hay problema, no hay... Entiende la situación. Sí, nadie se muere por no tener una cita exitosa. Resulta ser de que al día siguiente, este chico le manda un mensaje a la don Seixia, pidiéndole la mitad del bill del restaurante. Y la muchacha indignada porque dice, espérate, es que fuimos a una carísimo. Para empezar, yo no lo elegí, él lo eligió, él quiso quedar bien, es su problema. Claro. Y en segundo lugar, pues, es la muchacha, no sé si bloquearlo o pagarle, nomás de puro orgullo. El que invita paga, ¿no? Seguimos con el show de la repegas con Lore, la muñeca, la vila, la nena. Oigan, ya regresamos con el culte, dívate, amiga, ¿qué nos tienes? Yo les voy a contar, amiga, tú eres de las personas que desde chiquita te ponían a hacer actividades domésticas en tu casa. Ah, sí, sí, sí. Bueno, ya les voy a decir en qué influye en los niños según la ciencia. Órale, yo les voy a platicar que lanzaron un perfume con olor a qué. Uy, ahorita regreso y se los cuento, está interesante. Porque siempre tiene que haber un show de radio donde la gente se cultive, aprenda, aprenda exactamente, donde tenga buen gusto. Sí, amiga, de hecho, también nosotros aprendemos. Neta, la nena, de un año para acá. Es como venía a la universidad, la verdad. Sí, es un dato interesante que aprendes todos los días, pero bueno, ¿con qué nos vas a instruir, por favor? Oye, pues lanzaron a la venta un perfume con olor a nada más y nada menos. Es una verdura, Lore. Ah, verdura. Dime que, por favor, es zanahoria, porque a mí me gustan las zanahorias. ¿Papa? ¿No te gusta la papa? Me encanta la papa. Pero la papa no tiene olor. Pues, sí. Uy, las french fries, sí huele rico. Las french fries huelen a aceite, amiga. Pero sí me sabe como un olor rico, ¿no? Así como que las papitas. ¿Es en serio? No, yo cuando cocino las papitas sí huele rico, güey. Bueno, ok, bueno. ¿Están fallando el olfato, amiga? Creo que sí, amiga, y discúlpame. Bueno, Lore, y aparte bastante carito, esta empresa polaca lanzó al mercado una fragancia inspirada en la papa, como la menciono, y su precio es de 160 mil. ¿Qué? ¿Euros? Pues, no, exactamente. ¿Libres esterlinas? ¿De qué hasta estamos hablando? ¿Millones? Ay, se las debo, ¿eh? ¿Por qué no? No, pues, qué cultivantes andamos, oye. Demasiado cultivantes. Pues, 160 mil. Ahorita les busco el dato, ¿eh? Pero lo importante, güey, es que sacaron este perfume, imagínate, con olor a papa. Cuidado, no te lo pongas porque te van a querer comer. Ajá. ¿Dónde lo compro? 160 mil, no sé qué. Me da miedo, Lore, la muñeca. Yo les voy a contar que las personas que hacen tareas domésticas durante la infancia tienden a tener más éxito en la vida. Ay, ¿en serio? Claro, porque te disciplinan, ¿no? Exactamente. Y te organizas. Yo creo que en China, si mi mente no me falla, también es como que obligatorio hasta en las escuelas hacerlos, enseñarlos a hacer tareas domésticas. Y mira, no por nada, es que los chinos y los japoneses están en todo, amiga. De verdad que sí, tienen la educación de primera. Por eso somos tan exitosas, amiga, tú y yo. ¿Por qué no? A mí me gustaba lavar trastes, era mi favorito. No, hasta la fecha, ¿no? Lo sigues haciendo. Lo seguimos haciendo. Eh, 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 vale, hoy en día regresamos con el segmento en donde todos aprendemos con mucha información de aprender en el Cultívatelo de la Muñeca. ¿Por qué nos vas a instruir a Mika? Yo les voy a decir cuál es la ciudad donde viven más mascotas que niños. Ah, qué interesante. Y yo les voy a platicar quién es el hombre más inteligente de la historia. Ay, ¿quién será? Mi novio, obvio, por andar conmigo. Mika, ahorita regrese, se los cuento. Momento de aprender, de cultivarnos con el Cultívate. Hola, Nuri, la Muñeca. Ya saben que aquí también se aprende, aparte de buena música, cotorreo, obviamente somos el show donde la gente se cultiva. Sí, amiga, y yo les voy a platicar quién es el hombre considerado más inteligente de la historia. De mi novio, no hables en el programa, amiga, por favor. Mira, pues no sé si tu nombre se llama William James C. Diz. Oye, ese es su segundo nombre, ya pido. Bueno, Nuri, pues él, William James C. Diz, nació el primero de abril en 1898 en la ciudad de Nueva York. Él demostró desde muy tempranas edades habilidades intelectuales extraordinarias porque a los 18, imagínate, a los 18 meses ya podía leer el New York Times. A los 8 años dominaba 8 idiomas, incluyendo el latín, griego, francés, ruso, alemán, hebreo, turco y armenio. O sea, su capacidad para aprender y retener información era de verdad asombrosa. Ah, amigo, ¿qué lo habrán crecido a este niño? ¿Qué le daban de comer? Yo no sé, amiga, pero no, muy bien, ¿eh? Bueno, no nos vamos tan lejos, amiga, porque Nueva York oficialmente es una ciudad donde viven más mascotas que niños. Y lo valen las películas porque resulta ser que no te ha tocado. Nueva York, donde hay unos de los trabajos también muy bien pagados, espaciadora de perros. Ah, sí, cierto, Nueva York, ¿verdad? Nueva York, entonces como que la gente ya le está teniendo más cariño a tener mascotas que tener hijos. Porque es que, ¿sabes qué? Ay, es muy caro. Pero tener un perro es muy caro. También es como tener un hijo, literal. Oye, sí, ¿no, Lore? Y, por ejemplo, tú que lo llevaste a los vital no sé qué día, hace semanas. O sea, es como que tienes que estar con el cuidado, requiere muchísimo cuidado tener una mascotita, pero suena hermoso, sin duda alguna. Y me recuerdes que todavía debo el bebé, esa amiga. Sí, todavía lo debo. Hasta aquí un episodio más de Las Repegadas Podcast. Sigue escuchando más episodios a continuación y mantente enterado de todo. Todito lo que pasa en el mundo de la música. Esa que a ti te gusta junto a la nena y la muñeca. Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá. McMuffin calientito de tostado. Listo. Huevos perfectamente redondos. Listo. Salchicha sabrosa. Listo. Un iced coffee para disfrutar durante todo el día. Mamá jamás se había sentido tan orgullosa. Tu iced coffee de cualquier tamaño está a 99 centavos hasta las 11 a.m. Y por 2.79 más, acompáñalo con un sausage McMuffin with egg. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Para, pa, pa, pa. Ahora, Boost Model tiene una red 5G con cobertura nacional del 99%. Miami, New York, Houston y donde estés. Y para celebrar, te damos el plan con todo. Dos líneas con llamadas, textos y datos ilimitados y llamadas y textos ilimitados a Latinoamérica. Todo por 100 dólares al mes. Además, incluye dos Samsung Galaxy A15 5G gratis. Visita tu tienda Boost Model. Solo para clientes nuevos. Los clientes que utilicen más de 50 gigabyte de datos por línea podrían experimentar velocidades más lentas. Impuestos adicionales. Visite las tiendas para obtener más detalles. ¿Qué harías si tu tienda online convertiera 36% más shoppers? Puedes tomar 36% más de vacaciones. ¿Un otro tina corada? Sí, por favor. Abrir una nueva locación de retail. Con 36% más de fútbol. ¡Fantástico! Hacen 36% más de ayuda. Estás contratado y estás contratado. Shopify tiene el mejor contrato de convertir, hasta 36% mejor que otras plataformas de e-commerce. What you do with those extra sales is up to you. Switch to Shopify today at shopify.com slash streaming and get a $1 trial. Shopify.com slash streaming. Hey, everyone's talking about una chica virgen y embarazada. Nadie le cree, but I do. ¿Sabes por qué? Because I'm that girl. Visita univision.com diagonal Juana y descubre más sobre mi historia, La Historia de Juana. De lunes a viernes a las 9, 8 centro por Univision.